Corea del Norte comenzó a movilizar un contingente de soldados hacia Rusia. La agencia surcoreana de inteligencia indicó que Pyongyang ya ha enviado unos 1.500 soldados de sus fuerzas especiales a la ciudad rusa de Vladivostok por medio de un buque de la marina rusa para ser entrenados en distintos puntos del extremo oriente. A su vez agregó que las tropas norcoreanas serían con total probabilidad desplegadas en la línea de frente. La agencia de noticias Yonhap, que cita al servicio de inteligencia, informó que el régimen de Kim Jong-un ha decidido enviar cuatro brigadas de 12.000 soldados a la guerra de Ucrania. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el jueves que según informaciones de inteligencia de las que dispone, Corea del Norte está preparando unos 10.000 soldados para unirse a las fuerzas rusas en el frente. Pyongyang y Moscú han sido aliados desde la creación del régimen comunista en el país asiático tras la Segunda Guerra Mundial y se han acercado aún más después de que Rusia lanzó la invasión de Ucrania en 2022. En junio, el presidente ruso, Vladimir Putin, hizo una inusual visita a la capital norcoreana, donde ambos países firmaron un pacto mutuo de defensa, lo que alimentó especulaciones sobre más envíos de armas norcoreanas.